Bienvenidos a Clave Informativa, soy Isidro Murga y hoy voy a hablaros de lo que está pasando en Kazajistán. ¿Qué ha provocado el estallido social que ha desembocado en el envío de tropas rusas a Kazajistán? ¿Qué quieren los manifestantes de esta exrepública soviética? ¿A quién beneficia la desestabilización de un país riquísimo en petróleo y considerado una balsa de estabilidad en Asia Central? ¿A quién la brutal represión de las protestas? ¿Qué papel desempeñan Rusia y Estados Unidos en esta crisis? A continuación trataremos de contestar a estas y otras preguntas, pero primero vamos a los hechos. El sábado 1 de enero el gas licuado dejó de estar subvencionado por el estado en Kazajistán, con lo que el precio del litro del combustible más utilizado en los coches, camiones y autobuses kazajos se duplicó. La víspera costaba unos 60 tenjes alrededor de 14 centavos de dólar, y pasó a costar 120, 28 centavos de dólar. Durante la mayor parte del año el precio del litro del gas licuado rondó los 50 tenjes. Un día más tarde, el domingo, se produjeron las primeras protestas en la ciudad petrolera de Janouzen, en el suroeste del país. El martes, según la agencia rusa Interfax, más de 10.000 personas se manifestaron en la misma ciudad y unas 16.000 en Aktau, la capital provincial. Las protestas se extendieron como la pólvora por todo el país. Y esa misma noche, el presidente Casigno Martokáyev decretó el estado de emergencia en Almaty, la capital económica, y en la provincia oriental de Mangistau. También anunció que volverían a bajar los precios del combustible, pero ya era demasiado tarde. Los manifestantes exigían el fin de un régimen autoritario al que responsabilizan de una corrupción endémica y de no redistribuir los pingües beneficios del petróleo entre el conjunto de la población. Cuando los manifestantes a los que se unieron algunos agentes del orden comenzaron a atacar edificios gubernamentales y se produjeron las primeras muertes, el pánico se apoderó de Tokáyev. El mandatario kazajo les retiró la mano tendida a la víspera, ordenó un apagón de internet y de las redes sociales y pasó a llamarles terroristas. Y este último término es muy importante, ya que le permitió invocar la ayuda de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, una alianza militar liderada por Rusia a la que pertenecen varias exrepúblicas soviéticas, incluidas Bielorrusia y Armenia. Una vez garantizado el respaldo militar, Tokáyev decidió aplastar la revuelta. Extendió el estado de emergencia a todo el país y comenzó una brutal represión que ha dejado decenas de muertos, 18 de ellos policías, cientos de heridos y miles de detenidos. Este viernes, mientras comenzaban a llegar las tropas de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, Tokáyev aseguró que la situación estaba controlada y anunció que había ordenado a sus fuerzas disparar a matar a los manifestantes, a los que sigue llamando terroristas. Hasta aquí los hechos de estos primeros días. Ahora pasamos a las preguntas. ¿Justifica una subida de precios de los combustibles una revuelta a gran escala? La rápida expansión de las protestas y la negativa de los manifestantes a dar marcha atrás cuando el gobierno revocó el aumento de precios delatan un malestar subyacente que va mucho más allá. Kazajistán es el país más grande del mundo sin acceso al mar. Con una extensión de 2,77 millones de kilómetros cuadrados, en él conviven apenas 19 millones de habitantes de distintas etnias y en sus entrañas alberga un mar de petróleo, unos 30.000 millones de barriles e inmensas reservas de uranio, alrededor del 15% del total descubierto en el planeta. El nivel de vida de los kazajos es relativamente alto comparado con otros países de Asia Central. Según datos del gobierno kazajo, el salario medio ronda los 500 euros, muy por encima de los 176 de Kirguistán, los 207 de Uzbekistán, los 427 de Turkmenistán o los 450 de Rusia. Sin embargo, la prosperidad percibida durante gran parte del largo mandato del expresidente Nursultan Nazarbayev comenzó a esfumarse a mediados de la pasada década. Mientras las élites seguían enriqueciéndose, el precio de la vida subía y subía sin que acompañaran los salarios. El estallido de la pandemia, ya con Nazarbayev fuera del poder, disparó las desigualdades sociales, dejando a muchas familias en una situación precaria y alimentando un creciente sentimiento de injusticia. Muchos kazajos responsabilizan de la situación al modelo político implantado tras la desintegración de la URSS, un modelo autoritario con apariencia democrática, pero en el que no tiene cabida la oposición. Pero, en concreto, ¿qué quieren los manifestantes? La respuesta inmediata sería mejorar su nivel de vida, aunque nadie duda de que hay otras motivaciones. Muchos kazajos acusan al gobierno de corrupción y aspiran a un modelo de Estado más abierto, a distintas opciones políticas. Durante décadas, Nazarbayev, que ya gobernaba durante la era soviética, ganó elección tras elección con más del 90% de los votos. La disidencia era perseguida y las críticas al régimen acalladas. Sin embargo, el país prosperaba y los ciudadanos lo sentían en sus bolsillos. Las cosas habían cambiado mucho cuando su sucesor, Kasim Yomart Tokayev, llegó al poder en 2019. Se considera que fue elegido a dedo por Nazarbayev. Ganó las elecciones con un 70% de los votos y los observadores internacionales denunciaron numerosas irregularidades. Para muchos kazajos, Tokayev no es más que un hombre de paja de Nazarbayev, que seguiría moviendo los hilos del poder en la sombra. En sentido contrario, hay quien especula que todo lo que está ocurriendo se debe a una lucha de poder entre las élites, entre los leales a Tokayev y quienes siguen siendo fieles a Nazarbayev. Con las comunicaciones cortadas y sin internet, es difícil conocer las reivindicaciones de los manifestantes, que no parecen tener líderes ni cabezas visibles, pero dejaron muy claro que no se conformaban con volver a bajar los precios del gas licuado. Activistas de Janhausen, la ciudad donde estalló la revuelta, reclaman un cambio profundo del sistema de gobierno abierto a la oposición y que despoje de algunos poderes al presidente del país siguiendo el modelo de la constitución de 1993. ¿A quién beneficia la desestabilización de Kazajistán? Más que a quién beneficia, habría que preguntarse a quién perjudica más la desestabilización de Kazajistán, puesto que tanto rusos como estadounidenses tienen intereses en el país. Moscú lo ve como un espejo, aunque de menores dimensiones, en el que reflejarse. Alrededor del 20% de la población kazaja es de etnia rusa, constituyendo la mayor minoría del país. Además, Rusia y Kazajistán mantienen estrechas relaciones económicas y militares, pues forman parte de la Unión Económica Euroasiática y también de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Este mismo tratado es el que ha invocado Tokayev para solicitar ayuda militar bajo la forma de fuerzas de paz, mientras su ejército sofoca las protestas que, recordemos, ha calificado de acciones terroristas. Estados Unidos no tiene la influencia política sobre Kazajistán que tiene Rusia. Sin embargo, el poder de las petroleras estadounidenses, sobre todo de Chevron, es enorme y ejerce en cierto modo de contrapeso. Los miles de millones de dólares invertidos en Kazajistán han contribuido al desarrollo del país. Y es un axioma económico, el dinero huye de la inestabilidad, por lo que podría perder su principal, si no su única, palanca de presión sobre las autoridades kazajas. El despliegue inmediato de tropas rusas delata el grado de importancia que concede Moscú a la crisis en Kazajistán. Y es que si prosperara la revuelta o desembocara en una apertura hacia una verdadera democracia, podría tener repercusiones no deseadas dentro de Rusia y también en otras exrepúblicas soviéticas que están bajo su esfera de influencia. Desde la revolución del Euromaidán en Ucrania, Moscú ha dejado claro que no está dispuesto a ceder ni un palmo más de su patio trasero. Así, mantiene la presión militar junto a las fronteras ucranianas, apoya de forma tácita a los rebeldes prorrusos del este de Ucrania. Sus aviones patrullan en el cielo de Bielorrusia, tiene desplegadas fuerzas de paz en el Alto Karabaj y se ha apresurado a enviar un contingente a Kazajistán. Por distintas razones, los gobiernos de Bielorrusia, Armenia y ahora Kazajistán han tenido que recurrir a Moscú para garantizar su estabilidad, reforzando la idea de unidad con las exrepúblicas soviéticas que impulsa Vladimir Putin. El presidente ruso ha repetido en reiteradas ocasiones que la disolución de la URSS fue una tragedia, pero que no tendría sentido resucitarla. Ahora, mientras recupera para Rusia el papel de gran potencia mundial, se conforma con un cinturón de Estados satélites que mantenga la OTAN lejos de sus fronteras y cuanto más necesiten a Moscú, más apretado estará ese cinturón.